Hola, yo soy Isabel y os voy a contar cómo mantengo, cómo conservo la insulina. Normalmente cuando estoy en casa siempre tengo la insulina en el frigorífico para que no esté caliente y no pierda efecto. Y cuando salgo de casa y quiero transportarla, pues normalmente la meto en una neverita, así esta, que es de un tamaño mediano. Y dentro de ella meto la insulina, el bolígrafo, junto con un bloque de hielo de estos, en plan, un enfriador. Y así me aseguro de que la insulina va a estar en una buena temperatura. Qué importante es conservar bien la insulina. Una vez tuve 300 después de comer porque la dejé en el coche al sol y luego no hacía efecto. Menos mal que las de repuesto las tenía guardadas en una especie de nevera. Los bolis que están sin empezar se guardan en la nevera entre 2 y 8 grados. Sin embargo, cuando la pluma de insulina está empezada, se puede conservar a temperatura ambiente, entre 10 y 29 grados. Pero tener cuidado, si pasan más de 30 días de haberla abierto se debe tirar, aunque sobre insulina. Yo, como no me pincho muchas unidades, siempre escribo en la tapa con rotulador la fecha en la que la he empezado. Mi mayor quebradero de cabeza es cuando viajo. A veces es difícil mantenerla a una temperatura adecuada, sobre todo si voy a sitios de mucho calor. Sé que en esos casos es aconsejable guardarla en un estuche con un acumulador de frío. Ese que es como una bolsita que tiene unas cosas que cuando se mojan se hinchan. Cuando utilizaba el que utiliza el congelado, como Isabel, solía envolver la insulina en alguna tela o pañuelo para que no estuviera en contacto directo. También es importante comprobar la fecha de caducidad y no quitarle el tapón, ya que hay que protegerla de la luz. Acordaros también de mirar a ver si está transparente y de quitarle el aire antes de poneros la dosis correspondiente. No sabes la de sorpresas que te evitarás. ¡Gracias!